Y bueno, vamos a recordar que esta situación que sucedió hace un par de días en el Cerezo Baronil de Cieneguillas, y es que se cavó un túnel con una longitud cercana a 20 metros. Se estima que por lo menos seis meses fueron los utilizados para cavar este túnel, aunque por su dimensión pudiera haber sido un tiempo mayor. También se sabe que los custodios, los reos en este caso, sacaban en cubetas de 20 litros la tierra, la llevaban a un lugar en donde había un campo de siembra, y así, tranquilos a sus anchas, sacaron todos estos kilos y kilos de tierra. Se sigue investigando esta situación, se le cuestionó al Secretario de Seguridad Pública si se habían hecho o no las verificaciones correspondientes a las celdas, y escuche lo que nos dice. Autoridades continúan con las investigaciones en torno al túnel que fue descubierto al interior del penal Baronil de Cieneguillas, en Zacatecas, por el que presuntamente se fugarían varios reos. Hasta el momento no se ha dado a conocer si ya se tiene identificado a los autores intelectuales y materiales de este intento de fuga. Sin embargo, los dos reos que se encontraban en el edificio donde se localizó el túnel, fueron reinstalados en otras áreas. Mientras tanto, en las celdas fueron retiradas todas las pertenencias y artículos que se encontraban al interior para que los peritos revisaran si alguna de ellas fue utilizada como pala. Se estima que por lo menos seis meses fueron utilizados para poder cavar el túnel, aunque por su dimensión pudiera ser que fue mayor. Sin embargo, no se encontró ningún comportamiento extraño que alertara a las autoridades. Solamente fue el trabajo de inteligencia que las corporaciones realizaron, a partir de un rumor entre los internos y los propios familiares que estaban de visita. Cabe destacar que este fue el motivo que desató la revisión sorpresa por parte de los elementos de seguridad, aunque el resultado, en dicha ocasión, fueron más de cuatro revisiones, en promedio una cada dos meses, encontrando artículos diversos. Pero en ninguna de las ocasiones se localizó la losa, ni rastros que indicaran que se cavaba un túnel. Probablemente hubo alguna revisión de la policía estatal y no se vio nada, a lo mejor no verificamos bien, pero es un lugar que es la taza del baño y lo que va entre la pared y la taza del baño, ahí fue donde se hizo. Por el momento no se ha dado a conocer cuánta cantidad de material fue retirado, pero se estima que en el espacio de 80 centímetros de ancho por 80 de alto, se extrajo 0.64 metros cúbicos de tierra, es decir, que en más de seis meses se retiró 12.8 metros cúbicos, mismo que para ocultarlo es posible haber sido puesta a la vista de las autoridades, los patios y zonas de recreo. Una de las necesidades que los propios reos tuvieron fue la falta de luz, misma que solventaron con la conexión hechiza de un sistema de alumbrado a través de cables y focos. Ese túnel lo utilizaron pegando alambres del foco de una de las celdas, lo metieron hacia abajo para tener focos ahí, ahí tener luz. Y se fueron, es terreno blando, es de, junto a la huerta, va a dar a la huerta, es tierra únicamente y llegaron a ese nivel de los 19 metros. En cuanto al túnel, aseguran, una vez terminado el trabajo pericial, al interior será nuevamente rellenado y asegurado con cemento para evitar nuevamente un intento de rehabilitarlo en el futuro. Lo que vamos a hacer es que con un equipo de los que denominan mano de chango, le localizamos hasta donde llegó y luego lo vamos a rellenar con cemento. A pesar de que el uso de túneles para escapar de la cárcel es un cliché de película, en México es una práctica muy utilizada. Tan solo este año se han detectado cuatro túneles en diversos centros de readaptación social, tres en Uruapan, Michoacán y uno en Zacatecas. Aunque en el periodo de un año, también puede considerarse los penales de Coahuila, Nuevo León, en Chihuahua y tres túneles en Sonora. Con imágenes de Enrique Hernández, Gloria Mesa Noticieros, Televisa.